la nueva actualización llegó con bastantes cambios un tanto drásticos en este caso las habilidades de los comandantes ahora son una pieza fundamental que nos dará mucha ventaja al momento de la batalla permitiéndonos mejorar los puntos débiles de nuestro tanque o pudiendo equipar habilidades de apoyo que sin duda te ayudarán bastante las habilidades ahora son mucho más poderosas especialmente cuando se combinan con consumibles y equipos complementarios que se adaptan tanto a la clase de tu tanque como a tu estilo de juego te daré una guía definitiva de todas las habilidades de los comandantes y con qué tipo de tanques es recomendado equiparlas empecemos por las habilidades que deberías equipar cuanto antes tengas espacio sin importar el tipo de tanque que estés usando la primera de ellas es sexto sentido esta habilidad es muy importante a la hora de jugar ya que aumentará tu supervivencia debido a que al equiparla te muestra cuando estás detectado por los enemigos lo que significa que saben dónde estás y probablemente te estén apuntando te permite reaccionar para una vez que te detecten poder ocultarte o moverte a alguna zona más segura esta habilidad es muy útil para saber en qué momento debemos salir a disparar y si nos detectan ponernos a cubierto hasta que el foco deje de estar activado es en ese momento en el cual dejarás de ser visible para los enemigos la otra habilidad que recomiendo al inicio es la de líder nato esta nos da una bonificación del 10% mejorando la efectividad de todas las habilidades y el desempeño de la tripulación esto proporciona un beneficio general al rendimiento del tanque y aumenta la efectividad de habilidades adicionales es decir que si por ejemplo tengo equipada la habilidad de camuflaje junto con líder nato la ocultación será más efectiva brindándote un extra mejorando todas las habilidades que te den un porcentaje como carga rápida o alguna de reparación entre muchas otras y también te permite ganar más experiencia de tripulación de las mejores habilidades a partir de aquí iré mencionando la utilidad de otras habilidades y verás en pantalla para qué tanque es recomendado usarlas recuerda que dependiendo el tanque estas habilidades pueden ser más o menos útiles que otras ya que cada vehículo tiene un rol distinto habilidades de camuflaje este grupo de habilidades nos permite incrementar al máximo nuestro nivel de ocultación casi logrando ser fantasmas francotiradores la primera de ellas es experiencia en camuflaje esta habilidad nos incrementa un 10% el factor de camuflaje esto hace que sea más difícil para el enemigo detectarnos experto en camuflaje nos dará un aumento del 10% a nuestro factor de camuflaje siempre y cuando estemos cubiertos por alguna planta arbusto o algún árbol caído aunque tengamos mucha ocultación al momento de disparar nuestro factor de camuflaje disminuye y es posible que nos detecten esto dependerá del rango de detección del tanque enemigo y el calibre del nuestro disparo apagado reduce un 35% el efecto que se produce al disparar permitiéndonos seguir ocultos disparando sin ser detectados por último conducción silenciosa si nuestro vehículo se encuentra quieto aprovecharemos al máximo el nivel de ocultación sin embargo al mínimo movimiento puede reducir nuestro camuflaje bastante esta habilidad es muy útil para reducir ese efecto un 55% si queremos movernos de zona y sorprender al enemigo sin ser descubiertos cabe resaltar que esta habilidad no es útil para tanques ligeros ya que estos por más que se muevan no reciben penalización en su camuflaje todas las habilidades que mencioné son para tanques ligeros medianos antitanques y artillería no se lo pongas un pesado no amigo no tiene sentido habilidades de supervivencia este grupo de habilidades nos da una defensa extra a cualquier desventaja que tenga nuestro tanque permitiéndonos sobrevivir a diferentes tipos de daño aumentando la tasa de durabilidad del mismo la primera de ellas sería la de armero que se encarga de aumentar un 30% la precisión de nuestro cañón cuando éste se encuentre dañado permitiéndonos tener más control sobre nuestros disparos conducción engañosa los tanques rápidos sobre todo los tanques ligeros aman esta habilidad ya que al momento de estar como loco dando vueltas por el mapa a veces no nos percatamos de esa pequeña roca que nos hace volcarnos y explotar podremos reducir un 30% el daño de las caídas y muchas veces sobreviviendo con esta nueva actualización los suministros cambiaron ahora los consumables premium una vez que los usamos tardará alrededor de un minuto para que podamos volver a utilizarlos con la habilidad de conservación de suministros podemos acortar el tiempo para tenerlos lo antes posible en operación prevención de fuego reduce un 33% las posibilidades de incendio este es muy útil para tanques que tengan muy expuestos los depósitos de combustible como el fb-215b o como la mayoría de tanques soviéticos así será menos probable un incendio si un proyectil llega a impactar en esa zona extinción de incendios nos dará una bonificación del 10% para que un fuego se apague mucho más rápido y a su vez que este cause menos daños al vehículo y a la tripulación almacenamiento seguro nos dará un 25% a la durabilidad del compartimiento de la munición una habilidad vital si es que no quieres que explote de un solo disparo orientación del blindaje disminuye un 5% el daño total de tanques enemigos bueno nos harán menos daño en general equípenlo a tanques con mucha vida como el mouse para que ya no sea la piñata del equipo y que ahora sí aguante los vergazos tolerancia al dolor reduce un 20% la probabilidad de que maten a un miembro de la tripulación pues es muy útil con tanques con blindaje débil como por ejemplo con un tiger 1 o con una mx 50b por cierto alguien más extraña la habilidad de comodín por último mecánica general y curso de mantenimiento la primera se encarga de proveer un 10% a la velocidad de reparación de todos los módulos dañados como la ruptura de la torreta o un visor dañado por mencionar algunos en cuanto a la de las orugas se encarga únicamente de mejorar la velocidad de reparación de las bandas un 25% te recomiendo tener ambas para una reparación más óptima habilidades de apoyo conciencia situacional aumenta un 6% el alcance de visión máxima en nuestros tanques permitiéndonos detectar enemigos desde distancias más lejanas y descubrir enemigos ocultos muy útil en tanques ligeros medianos o antitanques técnico de comunicaciones aumenta un 30% el alcance de nuestro radio y un 20% la de nuestros aliados cercanos con esta habilidad aumentaremos el campo de visión de nuestros aliados tanto como el nuestro ojo solo de visión más no de detección objetivo marcado aumenta 3 segundos en la duración del tiempo de detección de un enemigo marcado ya sea de forma directa o indirecta muy útil si un enemigo intenta derromper nuestra línea de visión escondiéndose esta habilidad nos permitirá tanto a nosotros como a nuestros aliados ver a ese enemigo durante 3 segundos adicionales conducción todo terreno nos da un 15% de aumento en el manejo de terreno blando 7.5 en terreno moderado en pocas palabras aumenta la aceleración un 15% mientras el terreno sea plano y la mitad si es regular se nota bastante al momento de subir por lugares inclinados freno de embrague aumenta 7.5 la velocidad de rotación de nuestro vehículo le permitirá tener mayor maniobrilidad muy útil con ligeros y tanques bastante lentos a la hora de rotar aprendizaje eficaz es una habilidad bastante buena o al menos lo era antes de la actualización esta te permite aumentar un 10% la ganancia de experiencia para la tripulación o sea que con ella podrás desbloquear más rápido el siguiente hueco para las habilidades y más líder nato ventilación y raciones de combate puedes ganar un 30% más de exp aunque como dije si eliges esta habilidad será para siempre o al menos que en algún momento la quieras cambiar cuando ya no te sirva y claro pagues tus 90 de oro para reiniciar las habilidades ojalá en algún futuro se puedan desmontar como antes sólo por 10 de oro eran tiempos muy buenos habilidades de rendimiento este grupo de habilidades nos permite mejorar nuestro desempeño en batalla ya sea mejorando la precisión el daño por minuto o la probabilidad de causar daños críticos ajuste de disparo nos aumenta un 12% la precisión sólo si estamos rotando nuestra torreta como te imaginas no es útil con tanques a los que no se les pueda mover la torreta precisión en movimiento aumenta un 10% la precisión sólo aplica si el tanque está en movimiento no es válida si sólo estamos rotando puntería firme es muy buena habilidad ya que nos aumenta un 10% en la precisión lo que nos permitirá acertar de una manera más confiable a todo aquello que apuntamos a veces sin necesidad de cerrar el 100% la retícula daremos con el objetivo carga rápida es de las mejores habilidades junto con la anterior ya que nos aumenta un 10% la velocidad de recarga del arma entre menos tiempo de recarga tengamos muchos más disparos por minuto podremos realizar apuntar rápido aumenta un 10% la velocidad de rotación de la torreta y el movimiento del cañón esta habilidad no mejora la precisión es muy útil para rodear enemigos masa de hierro disminuye un 25% el efecto que tiene la distancia en la capacidad de perforación lo que quiere decir es que entre más lejos viaje un proyectil perderá perforación gradualmente con esta habilidad lograremos que no se pierda tanto la perforación total al momento de impactar muy útil para antitanques ojo mortal crea un 6% en la probabilidad de dañar a los módulos enemigos y a su tripulación únicamente funciona con proyectiles ap apcr y hit yo la recomiendo equipar únicamente si el tanque que usas tiene un buen dpm o si tiene un cargador automático puesto a que cada disparo tiene un 6% de posibilidad de causar daño crítico impacto controlado reduce un 20% el daño contra embestidas a tanques enemigos y de igual manera aumenta un 20% el daño de las mismas recomendada en tanques rápidos y con un chasis fuerte como el del amx 50b el object 260 es 50 entre muchos otros ya para finalizar este vídeo subidón de adrenalina nos aumenta un 15% la velocidad de recarga del cañón siempre y cuando tengas menos del 10% de vida lo mismo va para la habilidad de comandante demasiado en serio así se llama la habilidad esta mejora un 25% el rendimiento de la tripulación siempre y cuando tenga un 10% de vida estas dos funcionan como un dúo dinámico que te puede sacar de un apuro ya que unos cuantos segundos en la recarga pueden ser vitales para obtener la victoria bueno amigos como ven son bastantes habilidades espero que con este vídeo haya quedado un poco más claro el cómo funcionan para que las puedan equipar de mejor manera y puedan sacarle el máximo potencial a sus tanques deja tu like si el vídeo ha sido de tu agrado y suscríbete recuerda que todos los martes estaré subiendo noticias semanales de world y los viernes vídeos como este y reviews yo soy doctor cuervo y hasta la próxima